Para no dejar a España, fuimos colonia, nos invadieron y fuimos colonia tres siglos. Luego nos invadió Francia en dos ocasiones, 1838, la Guerra de los Pasteles, un pretexto, porque se fue a España y quería venir Francia a dominarnos. Luego fueron los conservadores de México a buscar a Maximiliano y nos invadió de nuevo Francia. Cerca de 30 mil soldados franceses invadieron nuestro territorio. Era el ejército más poderoso del mundo en ese entonces, y nos liberamos y se restauró la República. Estados Unidos nos invadió dos veces. Bueno, antes se confabuló para que Texas pasara a formar parte de Estados Unidos. Supuestamente se independizó Texas y luego ya se anexó a Estados Unidos. Tan es así que el héroe de la Batalla de Puebla, Ignacio Zaragoza, nació en Texas, cuando Texas pertenecía a Coahuila. Esa es nuestra historia. Y luego nos invaden en 1847, también con un pretexto, nos declaran la guerra. Deja. Deja. Deja.